Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana y seguimos con temas políticos. Hoy le aprecio mucho que nos acompañe aquí en el estudio a la candidata del Movimiento Ciudadano a la Diputación Local, Elvira Hernández López, que como ya le comentamos a usted, todos iniciaron el pasado sábado sus campañas. Vamos a ir platicando con todos ellos precisamente para conocer sus propuestas. Elvira, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy fortalecida. Ahora sí ya, en campaña, totalmente. En campaña durísima ya, con este sol que está fuerte, pero con muchas ganas. ¿Cómo la llegas todos los días? Muy bien, fíjate que a mí me sirvió mucho la pre-campaña. Sobre todo conocí todo Tustepec y ahorita que vuelvo a regresar, este, la gente ya me está ubicando bien, ya sabe mis propuestas, entonces como que me siento más acogida. ¿Y cuáles son esas propuestas precisamente? ¿Cuáles son las propuestas? Hoy sí podemos hablar de propuestas, ahora sí. Claro que sí. Yo siempre quiero hablar de que el diputado, independientemente que va a estar en la cámara, dando propuestas, también gestiona. Y mi principal bandera es la salud. Yo quiero gestionar recursos para la salud, independientemente que mi bandera es el hospital general, porque soy voluntaria de ahí. Necesito gestionar recursos para la educación, para el deporte. Y uno de los puntos que para mí es muy importante y que lo llevo como propuesta es lo referente a la transparencia. Yo hice mi declaración 3 de 3 e invito a todos los candidatos a que la hagan, porque yo creo que es sano. Es sano, yo lo hice como presidenta municipal. ¿Qué tienes? La declaración de 3 de 3 está un poquito más analítica, si se puede decir. O sea, te piden muchas, muchas cosas. Pero es bueno porque es una propuesta que yo también quisiera llevar a la Cámara al Estado de Oaxaca. Está a punto de aprobarse en varios estados. Es una asociación civil la cual está pidiendo transparencia de los funcionarios públicos. Entonces, es uno de los puntos que llevo. Llevo otra propuesta de quitar el seguro médico que normalmente se le paga a los diputados y senadores. Este, y que mucha gente carece de eso, de salud. Y quitar eso, quitar este, todos los privilegios que tenemos, o que tienen los diputados y senadores. Son en este momento las dos primeras que ha estado manifestando. De hecho, llevo cinco, llevo cinco importantes. Sacamos como diez, pero para no envolver mucho a la gente, este, estamos con cinco propuestas e independientemente de la gestión. Yo sigo insistiendo mucho en la gestión porque yo creo que teniendo el poder, podemos servir en muchas áreas. Yo es lo que sueño y cada día que pasa lo vuelvo a palpar y lo vuelvo a decir. Con poder podemos servir desde una llamada de teléfono para pedir una ambulancia, hasta una recomendación, hasta bajar proyectos de trabajo, o sea, de todo tipo. Entonces, este, yo creo que la función del diputado y ahora va a ser más importante porque vamos a estar para Masín Grande y para Tuxtepec. Entonces, como que vamos a abarcar más. ¿Cuál es la queja de los ciudadanos? O sea, diario que vamos y diario que camino. A mí me gusta mucho caminar porque en las caminadas como que encuentras lo que quieres y como que la gente indecisa es la que tú puedes convencer en decirle que tú le quieres servir, que tú le quieres. La gente está aburrida, no cree, porque no cree. Y yo no entiendo porque a veces este, la gente te dice es que no cree y seguimos viendo eventos masivos llenos que se siguen vendiendo por una despensa. Yo no creo en los eventos masivos llenos. O sea, este, te critican porque a veces hay 60, 70 en un evento, pero hay de corazón. ¿Para qué quiero yo un evento masivo lleno? Si mucha gente la que está ahí, nada más va a ver que le dan. Se salen llenos con bolsas llenas de playeras, bolsas, sombrillas y de todo. Nuestra campaña es una campaña austera, es una campaña cercana a la gente, una campaña donde les decimos las propuestas, donde les decimos qué queremos para ellos. Yo quiero ser una diputada cercana, yo quiero ser una diputada, que ellos sientan, me decían ayer en Paso Canoa, nunca han regresado aquí. Le digo yo, ganando a los cinco días después, voy a hacer una campaña igualita y me quiero sentar aquí con ustedes y decirles a ver en qué les puedo apoyar. Tienen uno de problemas agrarios enormes y yo creo que siendo diputada podemos gestionar que todos esos problemas salgan. Simplemente aquí en la colonia, el ejido Sebastopol, tienen más de dos años y medio que han gestionado sus predios para legalizarlos con el RAN y no caminan. Y siendo ahorita, todavía estaba yo de precandidata, yo fui a Oaxaca y me decían, no hombre, pueden tardar cinco años. Tenemos de cinco años y no han salido porque nadie mueve esto. Entonces, ahí es donde digo, yo puedo traer mil propuestas, pero si no las voy a llevar a cabo, pues no va a funcionar. Entonces, yo quiero ser una diputada cercana a la gente, que esté defendiéndolos, que esté respaldándolos y que sientan ellos que la van a tener cerca. Yo creo que eso es lo que quiere la gente. Las condiciones electorales, las condiciones sociales, ahorita que está viendo ya en el arranque de campaña, ¿cómo siente a la sociedad en términos de recepción de propuestas? Hay muchos candidatos en este proceso, hay muchos candidatos a diputados, son diez candidatos a diputados. Así es, así es. Muy bien, o sea, la gente está participativa. Yo eso les decía, ¿no? Que es importante que participen, porque precisamente porque somos muchos, se va a diluir mucho el voto. Entonces, tenemos que salir todos. Hay mucha gente indecisa que nunca sale a votar. Ayer me decía un chavo, me decía que él no vota porque se lleva media hora en la cola para votar. Y me senté con él a platicar por qué y todo, y salió convencido. Le dije, yo no te pido que votes por mí, te pido que analices cada propuesta y que salgas a votar. Como ciudadano, yo creo que esa es la parte que nos toca, y es la parte que se ha perdido, pero se ha perdido porque el político no regresa, porque el diputado no regresa, porque los engañan. Entonces, la gente está harta de eso, y no tiene la capacidad también para cuando regresa el, porque hay muchos que regresan otra vez, pero regresan a pedir el voto para otra persona, ¿sí? Ahorita, ¿cuántos que tienen puestos públicos? Yo no sé qué hacen. He visto diputados federales apoyando, ¿sí? Y su trabajo está allá, su trabajo tiene que legislar, tiene que apoyar a la gente porque ya le dio el voto para eso, y andan en campaña permanente. Entonces, este, por eso la gente no sale a votar, por eso la gente, este, no quiere votar porque porque ya no creen. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer los candidatos, y por eso es importante caminar, caminar casa por casa y decirle a la gente, aquí estoy, esta es mi propuesta. Simplemente, cuando tú saludas a alguien, yo no le suelto la mano, yo le miro a los ojos y le digo, señor, necesito de usted, necesito que me apoye, necesito que vote por mí, porque yo estoy trabajando aquí de corazón, no por un dinero, ni por nada, estoy trabajando porque me gusta servir. Entonces, la gente, no te creas, a veces te jala la mano, pero yo no se la suelto, hasta que termino de decirle lo que siento, porque yo quisiera que el corazón se me abriera para que vieran que yo estoy trabajando aquí porque me gusta servir. Pues Elvira, vamos a estar atentos a la campaña, acaba de arrancar la campaña, son 40 días, mañana quedan 38. Así es. Y seguramente tenemos oportunidad de platicar en otras ocasiones con mayor profundidad o de otros temas que usted tenga en términos de propuesta. Cuando me invites, para mí, cada vez que me invitas, yo estoy dispuesta porque aquí puedo llegar a muchos corazones que no escuchan a veces, que no van a los mítines, porque la gente ya no va a los mítines. Así cuando llegas a las comunidades, para mí es una bendición en pleno sol, a las 2 de la tarde que te lleguen 40 gentes a escucharte. Entonces, este es un medio del cual me encanta estar aquí contigo y agradecida. Gracias. Muchas gracias. Elvira Hernández López, candidata de MS a la Diputación Local. Pausa breve y enseguida breve. Venimos. Gracias.